Así fue el mes de junio en TIGU Sports. Viviste lo más relevante del deporte nacional y las noticias más impactantes en las emisiones de TIGU Sports Noticias. Consejos, rutinas de ejercicio y otros factores te presentó Lerin junto a sus invitados, que te brindaron toda la asesoría deportiva que buscas para mantenerte en forma. Las notas de color, los presentadores más ocurrentes, la música y los campeones invitados llegaron a voz a través de la única revista deportiva en la televisión, Sportivísimo. Aprendiste nuevas rutinas deportivas desde nuevos lugares de El Salvador con Entrenando Contigo, donde te dimos los mejores consejos para tu nutrición y salud física. En la College Cup vimos el emocionante desenlace donde el Colegio Lamatepec se coronó campeón. A la vez, acompañamos a los 60 jóvenes talentos que estarán luchando por lograr una beca en universidades de Estados Unidos. Los consejos, las competencias, la información necesaria para los horrones de El Salvador, la brindamos en Runners 503, donde martes a martes llevamos la actualidad de los amantes de este deporte. Los temas más importantes fueron abordados en Minuto 91, donde las temáticas más relevantes para la construcción del deporte se discutieron de forma proactiva con invitados de lujo. Las semifinales y finales del voleibol nacional fueron llevados a las pantallas del país por primera vez en la historia y en alta definición. Seguimos de cerca cada partido, cada punto, cada saque del campeonato nacional. La Copa Tigo Sports la viviste solo en nuestra aplicación exclusiva y vibraste con cada uno de los partidos en este novedoso concepto de competencia futbolística. Las olas, las habilidades y destrezas son los que puedes disfrutar con lo mejor del surf nacional a cualquier hora y en cualquier lugar con solo bajar nuestra aplicación. Te llevamos en exclusiva por primera vez en vivo el sorteo de la Liga Mayor A. Esto es Tigo Sports. Apoyamos al deporte salvadoreño.